2 de enero es capturado en Quito, Ecuador, Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias Simón Trinidad, extraditado a Estados Unidos el 31 de diciembre de ese año y condenado en 2007 a 60 años de cárcel por el secuestro de tres estadounidenses. 10 de febrero, capturada Nayib Rojas Valderrama, alias Sonia, extraditada el 10 de marzo de 2005 a Estados Unidos donde cumple una condena de 17 años de cárcel por narcotráfico. 13 de diciembre, capturado en Venezuela el llamado canciller de las FARC, Ricardo González, alias Rodrigo Granda, excarcelado por orden presidencial el 4 de junio de 2007. 15 de diciembre, capturan a Aníbagué Ariminso Cabrera Cuevas, alias Mincho, quien está recluido en una cárcel de Estados Unidos y afronta un proceso por narcotráfico. Junio de 2007, Milton Sierra, alias JJ, muere en combate. Era el líder del Frente Urbano Manuel Cepeda de las FARC en Cali. Se le señalaba de haber participado en la toma de la Asamblea del Valle del Cauca en 2002. 1 de septiembre, muere Tomás Medina Caracas, alias El Negro Acacio, responsable del tráfico de drogas dentro de las FARC y jefe del Frente 16. 25 de octubre, Gustavo Rueda Díaz, alias Martín Caballero, es abatido junto a otros 19 guerrilleros en las zonas de los Montes de María. 1 de marzo, en desarrollo de la operación Fénix, policía y ejército dan de baja a Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, en Ecuador. Era considerado el número dos de esa guerrilla para ese momento. Junto a él mueren otros 25 insurgentes. 7 de marzo, Manuel Jesús Muñoz o Iván Ríos, miembro del secretario de las FARC, es asesinado por su jefe de seguridad, Pedro Pablo Montoya, alias Rojas, quien entregó como prueba al ejército a la mano derecha del guerrillero y un computador. 25 de mayo, la cúpula de las FARC confirma en un video que Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo, murió el 26 de marzo de un infarto cardíaco. 2 de julio, la excandidata presidencial Ingrid Betancur, tres estadounidenses y 11 soldados y policías fueron liberados por el ejército de la operación HAC. 26 de octubre, el ex senador Óscar Tulio Liscano, acompañado de su carcelero, alias Isaza, se fuga del grupo guerrillero tras ocho años de secuestro. 13 de junio, en desarrollo de la operación Camaleón, se logra el rescate de los oficiales de policía Luis Mendieta, Enrique Murillo, William Donato Gómez y el sergento del ejército Arbeid Delgado Argote, quienes permanecieron 12 años en poder de las FARC. 19 de septiembre, es abatido Domingo Biojó, jefe del bloque sur de las FARC y encargado de las acciones en la frontera con Ecuador. Hay que coer gente del Senado, de la Cámara, magistrados y ministros. 23 de septiembre, muere en desarrollo de la operación Sodoma, adelantada por la policía y el ejército del jefe militar de las FARC, Víctor Julio Suárez, alias Jorge Briseño o Mono Jojoy, junto a otros 20 combatientes. 4 de noviembre, muere en Suárez, Cauca, en la operación Odiseo, Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, máximo comandante de las FARC, luego de que la Fuerza Aérea Colombiana bombardeara su campamento. 21 de mayo, cerca de un centenar de guerrilleros del bloque central de las FARC mueren junto a Pedro Nel Daza, alias Jairo Martínez, uno de los fundadores de las FARC y también negociador inicial en la mesa de La Habana, en desarrollo de la operación Osiris II. 15. Gracias por ver el video.